Cuando veías que tu mamá podía comer la comida caliente sin quemarse ¿Cómo coño es capaz de hacer eso? ¿Cuál es su secreto? Cuando tienes muchos juegos, pero todos los compras en oferta Yo no soy rico, soy un pobre con dinero En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Intentaste bajarlos todos a la vez Tienes razón lo que dice Antes no eras así de cortante, es que antes sí me importabas ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Terminé con mi novia porque acepté que soy gay Pero jamás me perdonó y ahora me odia Hace unos días me envió un video de ella teniendo sexo con su nuevo novio Como respuesta yo le mandé un video de mí teniendo sexo también con su novio Tú demuestra quién manda Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho Cuando publicas algo serio y todo la edad me divierte Porque es tan acostumbrado a que publiques puras Gwen primero te limpias el trasero y luego haces tus necesidades Soy un rebelde, me gusta romper las reglas Gwen eres ama de casa pero tú no metes los frijoles en un bote de helado Soy un rebelde, me gusta romper las reglas Gwen le pides dinero a tu jefa dándole amor But ella no te da nada ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Así tipo cuando dejas a tu ganado por fin pero tu novia te deja a ti Yo es que todo esto yo no me lo creo Abres la puerta de tu refrigerador aún sabiendo que no hay nada Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Fui a pedir trabajo a Soriana y me enseñaron un video mío robándome las salchichas ¿Qué coño es esto? Las mujeres revisan el perfil del men que les escribe y si ven que es feo no le responden Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¿Puedes dejar tu celular un momento? No, amigo No Vi a un niño en la calle bailando Fortnite y le tiré una piedra Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda coño Hola, te amo, me gustas desde primaria Y me preguntaba si quería ser mi novia No Pero, pero también tengo un corazón Cuando compras un reloj antiagua Odio mi vida Cuando un men te regala una rosa y una carta y no un iPhone ¿Vienes de la prehistoria o qué? Cuando eres de los que aprueban todo sin estudiar Soy una persona que tiene ciertas habilidades ¿Volviste con tu ex? No Entonces, ¿qué haces afuera de su casa? Es que ahora soy el novio de su hermana ¿Cómo coño es capaz de hacer eso? ¿Cuál es su secreto? Cuando tu dueña llega y te dice que es el día del plátano ¡Es el día del plátano! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Es el día del plátano! Yo es que todo esto yo no me lo creo Dato Auronplay Los plátanos le hacen daño a los conejos Por el exceso de azúcar me parece Así que no le den plátano a sus conejos Cuando intentas hacer cereal con leche Y accidentalmente terminas haciendo leche con cereal ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Quiero decirte algo que me da mucha vergüenza No pasa nada, solo dime Es que estoy muy enamorado de ti Oh, yo también estoy súper enamorada ¿En serio? No me esperaba esa respuesta Sí, pero no de ti Te duele el corazón Bueno, escuchas tiros cerca de tu casa Vámonos, vámonos Vámonos de aquí, vámonos ¿Por qué novia 1? Porque eres la novia número 1 del mundo Oh, ¿por qué me pones novia 2? Porque eres mi novia y la segunda mujer más importante de mi vida después de mi mamá Oh, por eso te amo Soy fan de este hombre Aquí Él con dos novias y yo ni con una puedo Nunca dejes de respirar porque te mueres La mejor frase del año De frase Of the year Bésame No, ¿por qué no? Si las parejas se besan Pero no las parejas de una exposición Odio mi vida Gwen, tu tío se va a quedar en tu casa pero en el sótano Ahora puedo dormir tranquilo Estoy enfermo ¿Qué tienes? Ganas de verte Pues te vas a morir Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Gwen besa uno de tercero con una de primero ¡Violador de mierda! Gwen vendes el celular para comprar el cargador El cerebro no te lo dejes en casa En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Gwen le pegas a tu hermano y después tu mamá te pega a ti ¡La vida son puñetazos! Gwen tu amigo te dice que le pases música por bluetooth ¿Vienes de la prehistoria o qué? Gwen te dice que te ama y que eres el único ¡Es mentira! ¡No existe! Amor, ¿qué me pongo? Las pilas mija, ya me anda gustando otra Las cosas como son Cuando la profesora dice bajen caminando y bajas corriendo Soy un rebelde, me gusta romper las reglas Amigos, no os hagáis ilusiones en 2019 Será la misma que en 2018 Sinceridad ante todo, por favor Las cosas como son Vas caminando por el colegio y llega la directora a regañarte ¡Tengo miedo! Pero le dices que vas al baño ¡Vámonos, vámonos, vámonos, déficit, vámonos! Cuando tus amigos te dicen que tienen un plan este fin de semana ¡No fumes porros! Gwen ella te daña mucho tu corazón y aún así insistes en estar con ella ¡Hola, cerebro! ¿Estás ahí? Cuando le quitas el brasier a tu elfa ¡No existe! ¿Se dieron cuenta que alguien inventó el ruido de los dinosaurios sin haberlos escuchado nunca? Beethoven hizo muy buena música y tampoco las escuchó ¡Las cosas como son! Cuando tú y los otros pretendientes de tu crush le comentan una publicación y ella le responde a todos menos a ti ¡Pero también tengo corazón! Gwen estás comiendo y se te cae el agua en la comida ¡No! ¡No! Cuando le dices a tus amigos que tienes novia Evidentemente no es de verdad Cuando te enteras de que a mucha gente le caes mal ¡Es porque soy sexy! Gwen al final del video de tráiler no sabes si Michael Jackson es el bueno o malo Un poquito de suspense, ¿no? Así para... Matar a Chabelo ¡Qué difícil es! Cuando le prestas tu celular a tu hermano chico y después lo ves roto Todos nacimos el día que nacieron todas las flores Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Cuando salgo con mi mamá y le gritan suegra ¡Es porque soy sexy! Ja ja Ay amor ¿Qué? Es que creo que tú y yo vamos a terminar Ay qué bueno que piensas eso, igual yo La verdad ni te quería mucho, menos amarte Prefiero a tu amigo ¿Casándonos? ¿Qué? ¡Joder qué gran historia tío! Gwen veías a los men que se ponían a jugar Charlie Charlie en el salón Digo yo por ahí no paso Gwen tu mamá te pregunta ¿Por qué agarraste golpes a tu hermanito? ¡La vida son puñetazos! Gwen besa a alguien comprando discos de música en la calle ¿Vienes de la prehistoria o qué? Te besaste con tu propio reflejo en el espejo Tienes razón lo que dices Ten un lindo día Tú no me vas a decir qué hacer Tú demuestra quién manda coña Cuando me preguntan cómo me considero Muy sexy, ¿es que no lo ves? Gwen estás en un examen y te piden anotar tu nombre ¡Qué difícil es! Isabela, tengo novia pero me enamoré de otra chica ¿Qué hago? Mi consejo como mujer que soy es que te quedes con la segunda Porque, pues la verdad, si amaras a la primera No te habrías enamorado de la segunda Pues, la segunda eres tú Entonces quédate con la primera ¡Pero también tengo corazón! Gwen, tu vecino el anciano no te quiere devolver tu balón Mira que no me gusta la violencia, ¿eh? Pero a veces es que es necesaria Cuando logras hacer la tarea justo antes de irte al colegio Procedamos a relajarnos Pero cuando llegas al colegio te das cuenta de que la dejaste en tu casa Gwen le preguntas a tu jefa por qué te manda por la coca cuando ya estás comiendo Porque me apetece, porque quiero y porque puedo Gwen no le ha bajado en una semana ¡Tengo miedo! But, es porque es tu morrito No mames, casi me cago del susto Hola, ¿me ayudarías con un meme? Claro, ¿qué necesitas? Mira, yo te pregunto si quieres ser mi novia y tú me respondes que sí Ok, hola, ¿quieres ser mi novia? ¡Claro que sí! Caíste en la trampa, ahora ya somos novios de verdad ¿Quién es esa amiguita que le dio me encanta tu foto? Terminamos ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Lo imposible ha sucedido El apocalipsis ha llegado ¡Tengo miedo! Cuando ya tienes 30 años Eres rico, tienes pocas responsabilidades Pero sigues soltero y eres antisocial Y ahí es donde entro yo Gwen, estás jugando un juego de peleas Y tu amigo no deja de hacer el mismo movimiento ¡Déjame ser tan pesado! Gwen, subes un video a YouTube para poder comer But, te ponen la monetización amarilla ¡Youtube, me estáis jodiendo la vida, coño! Cuando veo mis calificaciones finales Jesucristo bendito Coge mi alma y haz con ella lo que quieras Han entrado a robar a mi casa ¿Y qué te robaron? Me robaron todas las sillas No sabes cómo me siento Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Gwen, ves a la que te gusta Es bellísimo Cuando ella te ve a ti ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Pero qué problema tiene? No se trata de ir a donde todos van Se trata de ir a donde se es feliz Las cosas como son Cuando tu novia se consigue a otro Y no sabe qué hacer contigo Ahora yo qué hago con esta mierda Me gustaría saber dónde estaré en tres años Estoy en mi dormitorio ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho Gwen te invita a ver una película en su casa No, amigo No Gwen te vuelve a rechazar ¡Pero también tengo corazón! Pero ya estás acostumbrado y no te afecta No pasa nada Gwen, la elfa que te gusta, tiene novio Estoy llorando But, eres tú Pero... Estoy llorando de la risa, tío Terminas de tomar jugo y explotas la cajita Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Gwen, te suscribes a AnsuTop777 y dejas tu like ¡Es porque soy sexy!